Muy buenas pepinotes, estamos otra vez en Hearthstone y vamos a jugar esta vez un macito llamado OTK Nano Bueno, el Nano sobra, pero OTK ya sabe lo que significa, es matar en un turno Y se va a pasar básicamente en matar con el profeta Belen y donde están las explosiones mentales con alguna... ¿Dónde está la cartita hasta que cuesta uno? Alguna punición sagrada, ¿vale? Bajando los costes con el emperador Taurisan, pero bueno Os voy a decir las cartitas que llevas en general, os he dicho... Vale, si me voy a mirar para la puerta y si oís un ruido raro, porque mi perro está loco con la pelota y a veces la lía Pero bueno, venga, vamos a... a lo que os decía Os voy a enseñar las cartitas una a una y os voy a decir cómo es el mazo Hay una carta que me falta y la he parcheado, porque a mí siempre me falta una carta, pero bueno Vamos a ello Llevamos dos ciclos de sanación, ya sabéis, para combar con la Uchenai Que está aquí, llevamos dos sacerdotes a Uchenai para... Pues ya sabéis, para limpiar la mesa Es un combete de Uchenai y círculo para limpiar la mesa contra mucho agro o cualquier circunstancia de esas Nos sirve También nos puede servir para curar nuestros espirros y robar con las clérigas De Villanorte, joder, siempre sabía que era clériga, pero había leído Villamonte Bueno, también llevamos una luz de las naru para combar con las... con... con la Uchenai O para curarnos y que salga el bicho, bueno, también sale el bicho, eh, si hacer daño Si ve para hacer daño, bueno, ya sabéis, ¿vale? Con la sacerdotisa tenemos doble función Con la luz de las... las naru Luz de... naru No las naru No, luz de los naru, joder Hago la boquita hoy un poquito... tonta Vale, dos palabras de poder escudo para aumentar la defensa de estos espirros y robar una carta Este mazo va a ser de robar bastantes cartas para tener cuanto antes el combo y hacer el lote K Quita unos 24 de daño y con mucha suerte me parece que son 28 Si, con mucha suerte pues llegará a quitar 28 de daño Bueno, a ver, ¿qué más te llevamos? Una sanación relámpago, lo mismo que la luz de los naru Va a servir para lo mismo, para curarnos a nosotros O para quitar 5 de vida con la sacerdotisa de Uchenai Dos clericas para robar, un zombie para ese agro del principio También por si tenemos la sacerdotisa de Uchenai Pues le podemos quitar 5 Las explosiones mentales que son con lo que vamos a combar con el profeta Es uno de los combos de OTK Aquí llevamos un moco del pantano ácido Podemos llevar cualquier otra carta, la verdad Yo he metido el moco porque en teoría está sustituyendo a Harrison Pero, a ver La función de llevar a Harrison en este mazo Aparte de petarle el arma al rival Más que nada es la función de poder robar Así que, si no tenéis Harrison como yo Y optéis por parchar Podéis meter el moco para petar el arma O podéis meter cualquier otra carta que os sirva para robar, ¿vale? Porque, más que la función de petar el arma Es la función de robar Por lo que se lleva el Harrison Ya he metido el moco del pantano porque es que tampoco se me ocurría nada así para poder robar Tampoco, como mucho No es Es que no hay nada La 2-4 que te hace robar Y ya está He robado una carta Y ya está Es que no Prefiero el moco, la verdad Bueno, dos pirománticos salvajes Porque llevamos unos cuantos hechicitos Y, pues bueno Viene bien para limpiar ese agro que solo tiene un punto de vida Como el del Hunter Dos elegidos de Belen Lo mismo, es el hechicito Nos sirve para aumentar el ataque y la defensa de nuestros bichos También nos da más uno de poder hechizo, ¿eh? Mucha gente se olvida de eso A Cultura del Dolor Para seguir robando Señor de la Muerte Para frenar el agro Y para darnos tiempo para seguir robando Las dos sacerdotisas Vale Esto es otro de los parches que he metido Mal desenterrado Por 5 manadas hace 3 puntos a toda la mesa Porque, ¿cuál es el...? Es decir ¿Cuál es la sustitución de esta carta O la carta original que me da este mazo? Pues otra bomba de luz Pero como yo solo tengo una bomba de luz Pues he dicho Pues necesito otra limpieza No es tan eficiente como la bomba de luz Esta carta Pero bueno Me puede llegar a servir Como otro método de limpieza También podéis meter otra nova si queréis, ¿vale? Pero yo prefiero algo que haga Un poquito más de daño Que la nova Llevamos una nova Una bomba de luz El emperador Taurisan Para bajar todos nuestros costes Y poder hacer el combo El combo total, ¿vale? Porque el profeta Belén cuesta 7 Como mucho puedes hacer Una explosión mental Y una punición Es decir Que te dirías 14 de año Pero si Los has bajado con Taurisan Puedes hacer las 2 Bueno Si puedes hacer 28 de año Como os he dicho El profeta Belén Y a la estraza Que es para bajarle la vida a 15, ¿vale? Porque hay veces que Como he dicho Solo puedes hacerle 14 de año Pues si le echas una estraza Le bajas la vida a 15 O si es un metapote guerrero Entonces que se ponen 50.000 de armadura Pues al menos sabes Que le bajas la vida a 15 O te la puedes subir a ti Y ya sabéis como sale estraza Bueno, este es el mazo en sí Me faltan 2 cartas Pero bueno Vamos a probarlo A ver que tal va Con los parchesitos que he metido Ha empezado la temporada O sea que Que telita A ver que los encontramos Porque los principios de temporada Hasta prefiero jugar en aficionado A veces Y que se calmen un poquito las cosas Porque Ahora en principio de temporada Se juntan los nobs Porque generalmente los nobs Son del rango 25 al 20 Bueno, 21 mejor Y los super mazos agros Como el del ruida Y su combo estúpido El hunter Y Tenemos Soluciones para agro Pero hasta el turno 4 Un agro nos puede violar el culo Así que bueno Vamos a ver que tal será A ver si nos da mejor Que el Que el reno paladín Que ese mazo es bueno, eh Otra cosa es que Que ellos sea un Tenga muy mala suerte Y pierda Tres partidas seguidas Pero el mazo ese Créeme que es bueno Porque haya llegado Tener una racha De 7 o 8 victorias Pero no sé Cuando te da la mala suerte Pues te da ¿Qué le vamos a hacer? Vale El paladín No suele tener nada Para limpiar la ochena Y el ¿Hay algún herido? La ochena Tengo un lío de clérigas La clériga esta de Villanorte No lo puedo limpiar Como mucho puedo usar moneda Y sacarme el malabarista Pero yo uso Esto Y le doy más a luz Y ya está Que de hecho es lo que voy a hacer ahora Ahora mismo Ya sabéis que consiste en robar ¿Vale? En aguantar El combo Y como todos los mazos Opeka Vale Ahora puedo hacer Moneda de preparación Minibot Aunque si no ha gastado la moneda antes No sé qué está esperando Ahora mismo no está Nunca se sabe En estos rangos Se los digo yo Que nunca se sabe Vale Ya tenemos una punición Bueno pues Ahora puedo hacer moneda y arma Pero no me mataría a este bicho No sé qué está esperando No sé qué tipo de mazo será La verdad es que no tengo ni puta idea Porque ya os digo yo Que en estos rangos Se ven cosas muy raras Más raras que en aficionados La puerta Aire Bueno pues aquí el amigo Sigue una cerna Le voy a sacar un zombie A ver Ahora mismo Ahora mismo se anima a hacer algo Y pegar al zombie Para curarse la vida que le he quitado A ver A ver Despierta el dolor Joder me dan bajada de FPS Esto es el juego eh Habéis notado así Como que se ha quedado medio pillado Me ha dado una bajada de FPS No sé si es porque Justo se debe Haber descargado una cosa Que estaba descargando Pero bueno Espero que no me dé más ¿Qué pasa amigo? Tienen nueve cartas Que son superpoderosas ¿O qué? No se lo diré a nadie O es que tenía pensado Sacar esos cincuenta mil secretos Que es que a saber Más cuatro, más cuatro Nadie roba nuestros secretos Interesante Pues Esto va a ser una de Se va a curar cinco de vida Pero bueno Joder Macho ¿Qué le pasa a esto? Es que ponerme a grabar Y le entra en la tontería Bueno Espera también No Prefiero perder el zombie Y robar más Con esto Estaba pensando en atacar Con este De hecho Despierta el dolor A ver A ver si Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Que no estamos centrados En una nueva Vale Esto bueno Despierta el dolor Hemos robado una carta Pero Le hemos limpiado La mesa Quizás la desperdicia La nueva Va a ser Solo dos bichos Pero es que tampoco Tengo ataque Para quitármelos Y como Empieza A soltar secretos Bueno Esto me da Que es un tío Sin cartas Que está soltando Cartas random Pero son los peores Porque a mí Los tíos Con cartas random Son los que Me terminan matando Lo voy a robar Lo primero Sí Voy a robar Más Bueno Al menos tengo La feza Del como Lo malo es que Ahora va a tener Un arma Fijo Fijo Que va a tener Un arma Esto no sé Si guardármelo Lo voy a guardar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale Ahora va a tener un arma Porque es que no sé Los mazos Estos que son random Que meten cartas random No sé cómo lo hacen Que siempre les sale todo maravilloso ¿Ves? Ese arma Y ya está Y tiene todo el ataque A ver Con qué me sorprendes Amigo Una salaga Vale Es un secreto Que ya me imagino Doble piromántico Ahora mismo Vamos a sacar las orangitas Vale, a ver Joder, también crece La mierda Bicho ese Pues Que también me lo hace A la extra Va a ser un problema La paita Que hincha ¿Eh? Voy a hacer Curar A la extra Pero es que No me sale Las arañas Y sobrevive El otro bicho Pero veo Aprovechar y robar Ha sido una idea Muy óptima Pero bueno No, porque van a morir Todos ahora Las tragando No subiesen mañana Pero bueno Me he puesto en el beso Dios mío Si es que además Lo estoy haciendo Y lo sé Que va a pasar Y lo hago sin más Es que los mazos Estos que llevan Cosas tan random Ha sido un error Que si hijo mío Sé jugar Mejor que tú Por favor La carta random He robado una bagosa ¿Por qué no solta la bagosa? Me llegaba el mana Para soltar la bagosa Que el tío pegaba con el arma Porque también La bagosa Eso no me va a servir De mucho Pero bueno No pasa nada Tenemos bastantes cosas Vamos a ir haciendo tiempo Se me quedaría una arañita Dos dos Y una uno uno Bueno Venga Sí Qué maldad Le podía haber pesado Alarma Para que no se le quede Una araña Dos Pero es Procurarme Estoy jugando Se ve Que me acabo De despertar Y soy Un poquito Así Tontito Este se va A silenciar Porque me está Tocando Sus frasecitas No pasa nada No me hago mal Si por eso Echalo de tres a todo Me preocupan Bichos De un ataque La verdad Más que nada Porque yo ahora Hago así No puedo hacer eso El espirro necesita Un turno Para prepararse A veces Está mal A ver esto Catorce Entonces Me lo puedo matar Con la espada Tenía cuatro Y tres Siete Con esto sería ocho Y él no creo que me pueda matar Así que sí Voy a curarle aquí Y ya está Me quiten un gran problema Ahora mismo Vale Si nos baja mucho la vida Nos lanzamos a destraza A nosotros mismos ¿Vale? Pero qué mal Lo jugo antes Me da rabia Cuando juego a dar de esas Me tengo derecho a quejarme Cuando cosas Pasé a la cara Y me vas a ganar de repente En modo surprise A la cara Como es evidente Tras hacer esto Si que no me puedo curar Pero es que esta mierda Es un problema A ver A ver Que se nos está complicando el asunto Me va a tocar hacer Y no curarme Que es que no se Que es lo que he pedido Tengo La babosa Me la voy a guardar La tenía que haber lanzado Cuando la tenía que haber lanzado Pero bueno Si le toca el arma de cuatro O al menos sé que Lanza la babosa Y me libro Ahora me puedo curar Con la destraza Joder El deber me llama El deber me llama Menos mal Estaba ya deseando El puto Tauri-san Hay un problema Yo en el siguiente le gano Vale Pero con mi mala suerte Fijo que tiene el intendente En una de estas cartas random Que tiene tan buenas Y me gana Que se nos conozco Me va a petar la mierda De arma ese también Que luego se puede poner Una de cuatro Pero es que Esto se va a decir Al turno siguiente O él gana O gano yo Si tiene un intendente Me quita como mucho Seis de daño Y al turno siguiente He ganado Con intendente Arma de cuatro Me ganaría Pero ya no parece Que me pueda ganar Así que Es lo que tiene Bueno Espérate Espérate Que en una de sus cartas Random Le hace robar De no ser de gas Estaría jodido Pero bueno Si imagináis Que la se cura Y me queda aquí Con cara de Ah Vale Pero bueno No se cura Así que No todo El que me apula Está tardido A que me curo Lo que hay Mazo 2K Consiste en aguantar Y aunque este Era un mazo random Que se ve venir Y yo la he cagado Vale La he cagado Un huevo He perdido dos bichos Por hacerle estúpido Porque ha sido Una estupidez Eso que he hecho He perdido Hay cartas Y bichos Perderla Pero bueno No hagáis nunca eso Esa jugada Nunca la hagáis No he sido El mejor ejemplo En esta partida Vale Vale Un chamán Habréis notado Un cortecito Porque el juego Ha explotado Por eso iba Un poquito así Raro Porque quería explotar Y nada más Bueno Estamos aquí en partida Contra un chamán ¿Qué chamán será? Pues si será Pues el típico Chaman face Seguramente Me quedo del acólito Pues yo puedo robar Y si sobrevive Pues le meto un elegido Y ya está Es como empiece Con trox Estoy jodido Bueno Al menos tengo Tengo esto Que me asegura Supervivencia Y si me quita Mucha vida Pues me puedo Curar con esto Y sale un bicho Pero va a tener Salida perfecta Que el amigo No No la tiene perfecta No se si guarda la moneda Para los Chennai Por si se pone Muy rechulón Si porque al turno siguiente Ya puedo hacer Los espíritus ferales Y estos se hinchan No puedo pasar Me voy a curar Mejor Al ser de espíritus ferales Que puedo hacer Moneda de Chennai Y círculo Y se le va la mierda A todo Se queda con sobrecarga Y como mucho Me quita Tiene la vida Vale no lo tiene Pero aun así Va a ser eficiente Hacer el círculo de Chennai Porque le tiene que salir Como siempre El 3-4 Vale Algo bueno es que tenemos esto Bueno tenemos esto Que podemos matar Un bicho Un bicho Y le podemos poner El elegido A A Lu Chennai Lo cual le va a molestar Bastante Al menos que me lo mate Ahora Has traído pescado Ya va a salir otro bueno Como siempre Vamos a hablar de robar Claro A mi Siempre que soy el bicho Este de mierda Me sale un totem De los Kakunos Pero siempre Y aquí Dos de dos totem Bueno Pero bueno Es la suerte De los preñadillos Pues si lleva estas cartas De soltar totem Aunque llevo el troc Seguramente lleve la descarga Esta Que hace De dos a tres a todo No está mal Pegaste un chip por roteo Ahí No está mal Y otro pesado Pues yo creo que lo vamos a hacer así Porque ahora al curarme A este bicho Le va a molestar un montón Se tiene que gastar Una chispa O algún silencio O lo que sea aquí Una rana Deja que el dolor Me hable Ahora es cuestión Pues De robar El profeta O de robar El Tauri-san Prohibiendo al mazo random Del hombre este Es que estaba pensando Que no le salga El de provocar Por favor El de provocar No Todos menos el de provocar Vos el de provocar Entrégate Lo que hacer Esta nueva jugada El punto de provocar Listo Aquí no me puede radear Lo bueno Además los que tiene más uno En potencia de hechizo Ahora sí me puede radear Pero hago una nova Y limpio Y vuelvo a robar cartas Es lo bueno Despeamos Robamos Y robamos más ¿Hay algún herido? Como si hay un poquito De suerte Listo Vale Bien Bien Pero solo llevamos Una carta más que él O sea que Bueno En realidad Dos Porque ahora la que robe Yo tendré 14 Y el tendrá 16 Bueno Esto nos podemos defender Ahora Aunque también le podemos Bajar la vida Ya Siempre le sale El punto de provocar De verdad Yo creo que voy a lanzar La destraza Así sin más Se ha gastado una rana Quizás no tenga otra Lo malo es el puto Bicho de provocar Que voy a bajar La destraza Y no me voy a decir nada Porque está el bicho de provocar Voy a perder 8 de daño Aguantale Creo que no me voy a hacer la destraza Vale Vamos a llenar la mesa Este bicho Incordio Vamos a curarle Lo mismo Es mi perdición Curarle Pero bueno Vale El profeta Ya por lo menos Sabemos que podemos Quitar 10 Si le hacemos Al destraza Le quitamos 5 de vida Le podríamos llegar a matar Vale Por aquí no puede pasar Al menos que suelte Cualquier cosa Lo malo es que Como le salga algo tocho No tengo la bomba de luz Por eso se llevan Dos bombas De potencia Hechizo Que seguro Que le viene de lujo Esto nunca falla Hasta está jodiendo La mierda Esta todavía Lo bueno es que Se han quedado Dos a hacer de vida El señor Del fuego Joder Me vendría mejor Una bomba de luz Pero bueno Pero si os dais cuenta No saca el bicho Este A mi siempre me da Uno de ataque Bueno Este le vuelve Un 7-3 Una bomba de luz Me gusta jugar con fuego Es presencia Básicamente Si te ha gastado Una de las chispitas Esas de masivo No creo que tenga la otra Si tenga la otra Pues bueno Es el hombre más afortunado Del mundo Afortunado con los totem Que le sale Afortunado con esto La verdad Como le da unas chispas Es que me apuesto Lo que quiera Hasta que le da Unas putas chispas De lo de Lo de elegir Le da unas putas chispas Seguro A ver Bueno Aceptable Pero A ver Estoy dicho Me bajo del montón Pero bueno De a 24 De daño Es que me da no se que Soltar la babosa Porque puede llegar A tener el arma Bueno Bueno Él si es listo Intentar Tradear aquí O si no Tendrá cualquier carta De estas coñas En la que pueda Tradear Así que me ahorro Que me quite 7 de vida Si tradea aquí No creo que me pueda matar Con un block last Un Vale La otra rana Y me pierdo Otros 7 más de vida Bueno Bueno Mientras la otra punición No le puedo matar Con la otra punición Si le quito 28 También vendría bien Una bomba de luz Vale A ver Cómo podemos hacer esto Yo creo Que Le voy a bajar la vida Y me voy a curar Porque no creo Que me pueda llegar A matar Pero Es un chamán O sea Que nunca se sabe Porque yo le puedo quitar Solo 24 de vida Más el zombie 26 Se quedaría a dos de morirse Así que vamos a hacerlo así La mala es que ahora Se le salga Como un sanabot Del culo O algo de eso Vale Me puedo quitar 10 de vida O sea Necesitaría quitarme 13 Ya gasto un chip por roteo Así que como mucho Me podría quitar 6 6-9 A base de hechizos 6-5-11 Si tiene esa de lava También Seguro que tiene un sanabot O cualquier mierda De esas Que duplica el efecto Y te sale bien 8-10 Me quitaría 10 8-10 8-10 Esto me da igual Soltarlo ya ¿Hay algún herido? Es por hacer presencia Y que se entretenga Y se distraiga con los bichos Por favor No te cures No te cures No te cures Aunque tengo No te cures Mucha vida Vale Me da igual que sea Me da igual Bueno Lo mismo no Porque quizás me mata Por eso Vamos Vamos Quiero ganar ya ¿Veis? Entretener radiando Genial y tal Pues al menos Sabemos que se ha entretenido No es porque sé Que al turno siguiente Voy a ganar Si no No suelto esos bichos Él dirá Oh Que mesa Tengo más poderosa No sabes La que te espera A mí No todo el que deambula Está perdido Es lo que hay Pero Bueno no está mal Llevamos dos victorias de dos Hoy parece que no es mi día De mala suerte Pero es que cuando la cagas Y haces una cagada enorme En una partida Luego en el universo Te compensa Debe ser Porque hay partidas Que juego de puta madre Y el universo no me compensa Y al rival Te quedas Tu carita perfecta Y pierdes O sea que Así es este juego Anduin Contra Malfurion La presión de mi cara Lo hice todo Lo hice todo Lo hice todo Porque es que Tengo un asco A los ruidas Es que les tengo asco Les tengo asco Porque es que no hacen nada Lo único que hacen es Jugar sus cartitas De siempre Que son tochas Y les doy es que Limpiando la mesa Y si no Pues le da igual Porque como Te puede quitar 14 vidas En turno 9 O antes No se si quedarme Es que Tampoco tengo nada Para poder limpiar Su bicho 2-3 O sea que Poder jugar algo En turnos bajos Bueno esto no está mal Le va a molestar Y con esto Lo venga Hacemos el profeta Una pieza Del combo Saludos Hijo de que se ahora Están con saludar ¿A quién le apetece Una aventura? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio el del chamán? A saber que tres opciones La ha dado Pero para que diga El del chamán Cela Aunque lo mismo Le sale bien Porque es una potra No se Lo mismo Siempre sale el totem Que él quiere Como si pudiese decirlo Pero el del chamán Y el del ruida Suelen ser los peores Poderes Al menos Bueno El del ruida Val ruida Suele ser malo Y el del chamán Es un poquito Vale La muerte No me asusta A ver Voy a pensar Es un mazo raro Y tiene esta carta O sea Que lo mismo Tiene las cartas De hinchar Le podría dar Cuatro de ataque Y serían siete Pero como ha perdido Su poder Este Le podría dar Defensa Pues bueno Me arriesgo Y te lo debo Con el zombie Es que Quería Traear el zombie Con el murlo Para tener dos Esbirros Pero prefiero Arriesgarme Y que este Sobreviva Sobreviva Para Con la Clériga Villanorte Hincharme A robar cartas Y que no pueda pasar Bien A ver Puedo ir Traeando La mesa Y yo ir Robando ¿Hay algún herido? Al turno siguiente Puedo tener silencio Ya Si me silencia Aquí no pasa nada O sea Es decir Que no le voy a echar Lo mismo a todo ¿Vale? Porque me echa el silencio Me viene bien Que lo silencie Porque a él No le sale un bicho Pero pierdo Aura Prefiero Bueno Es que tampoco Lo tendría que haber hecho Aquí La verdad Esto sí que le va a caer Aquí Me hizo Sabía que va a tener Una carta De esas radas Lo que no sé Porque se la ha puesto A este Me da al huevo Pero bueno Ahí a él La carta Tenía 11 de vida Esto no En total A ver Le he puesto Más 2 Más 2 Más Joder No me acuerdo A ver Si Tiene Más 2 Y más 4 Ah, no, solo tiene más dos y más cuatro, o sea, tendría doce, y esto, a ver si sale de ella. Oye, encima... Me voy a hinchar esto, eh, y robar dos cartas más. Que tenga la Uchenai, o la listar de mesa, me empecé a robar cartas y hinchar esto. Más que nada porque el 4-12, como no tenga silencio, no va a poder pasar. Lo tiene complicado. Este lleva un mazo de destruida que yo lo trae. Sí, lleva el mazo ese de destruida, de muchos bichitos. Lo mismo, sí me tenía que ver el guardacírculo, pero como tengo la nova... ¡Ve y lucha, sabandija! El mazo de la ciudad. ¡No! Seguramente... haga así. Esto me viene bien quítarmelo, pues si no va a robar muchas cartas. Como hacer así. Yo me encantaría... 6 con un flagelo serían 10 la nueva voy a hacer una nueva y seguir robando más pero es que no me quiero gastar el máximo porque sé que en cualquier momento me llena la mesa de un montón de bichos. Vamos a soltar esto voy a limpiar aquí y vamos a curar le echaré aquí la curación pero es que para curar una prefiero curarle ahora si no creo que me lo pueda matar vale le echará un silencio seguramente lleva un silencio o dos o no yo no sé si llevaba silencio no me acuerdo de este mazo pero bueno que se hace un flagelo son 4 y 4 y 8 a la pantera seguramente y ahora lo del que renazcan vale pues te veo un poquito jodido amigo por el poder de ragnaros yo tengo el poder bueno si sobrevive esto tendría más uno en potencia de hechizo o sea que serían 12 de 16 de daño pero tienes que tener agua amigo también existe una salida porque este mazo es bastante agro y no ha tenido ahí está el silencio lo bueno de eso es que ya no le sale bicho lo malo es que yo no voy a poder robar lo bueno es que esto sigue el rupturno más así que hay que mirar el lado bueno de las cosas es que de aquí también sale un bicho es por culo a tope no creo que me pueda matar vale con doble rugido serían 8 8 y 5 y 6 14 perdido no da igual lo que haga has perdido amigo es que estamos rotos de él esto no todo el que diapula está perdido esto es que nunca se lo suelen esperar la verdad bueno si sabes de que va el mazo y va jugando si se lo esperan pero bueno venga estamos una más para irnos con más sabor de boca y perderla cierto es que estos rangos son un poquito bajos bueno esto llevamos un mazo que si se suele usar vale que si se ve en uno de estos random como los que han salido anteriormente que tienen cartas así pues por meterlas este sí es un de hecho lo tengo hecho así que os lo traeré pronto me faltan como siempre alguna carta porque a mí siempre me faltan cartas pero bueno es que los odio es que les tengo un asco su piel morada y su pelo verde es que los niños me concederá la victoria vale me ha quedado la palabra de poder que no debería el no tener ningún bicho en mano pero bueno esperemos que nos entre algo consejo del día si no tienes suerte listo no esperes que te toque algo bueno vale es decir siempre vea a la opción que menos requiera suerte en tu vida siempre si no eres afortunado porque ojo ojo a ver qué tipo de mazo es pero yo ya os adelanto que por estas cuatro cartas vamos a ver que si no podemos salir con mal sabor de boca me se llama gol y en qué original eres no podemos salir con mal sabor de boca porque joder dios mío tengo un montón de bichos de coste bajo solo un bicho por favor tengo las clérigas tengo el tío se que echa fuego tengo los está un esos tengo los zombies ya esto es estar jodido hasta el infinito ahora me viene lo cabrón tu zombi también salen ponerle a la otra pero es que al turno siguiente puedo usar el silencio así que paso espero hacer esto y esto yo que sé que se entretenga si usa el silencio aquí pues bueno pues no se cura 5 pero es que si lo mata tampoco se cura 5 o sea que más que nada por entretener voy a hacer esto y esto pero voy a hacer esto y esto pero vale si yo creo que voy a saltar esto sin más y al turno siguiente hacer esto esto y esto que no es bueno ahorrarse cosas para futuros turnos porque no se puede sacar de la chistera pero bueno vamos a hacerlo también podría ponerle a este esto pero me haría la misma jugada pegaría aquí usaría el poder se quedaría con 3 manás y tiene un huevo de cartas o sea que algo tiene que tener más ah vale se ha acelerado ya decía yo bueno pues si vienen los camiones pero cambia de planes joder puede salir algo con un ataque verdad despierta el dolor si me hago con un ataque no con 3 o con 2 de ataque joder se da por bichos de 2 de ataque o 1 de ataque le cueste 3, le dijesen a la mariposa que encima no le puedo lanzar hechizos jajajajaja si llevas a la cara que va a ser un error natural si La verdad es que lo puedo matar con esto, sin necesidad de gastar la bomba de luz, porque a saber que me viene ahora, pero bueno, que lo mejor es hacer bomba de luz y te olvidas. De hecho, me quedaría dos. Nada, paso. Era por si le metía esto, pero bueno, que no merece la pena. No hubiese merecido la pena, fue lo que veo. Listo. Eso por tener un bicho, ¿vale? Aunque sé que es útil con la Uchenai, pero bueno, teniendo esto. Malo es eso, que tiene nueve manadas y tiene un montón de cartas. Ya sabes que tiene. La esencia de la magia. Nada, me imaginaba ello. Tú y tu esencia. Por el poder de Ragnaross, yo tengo el poder. Joder. Joder, es que estoy jodido. Iba a sacar esto, pero es que va a tener un flagelo de cinco mil de daño. ¿Has jugado bien? Silencio. A saber qué mierda de mazo le da. Porque me ha atudo una mierda de cartas al principio. ¿Por qué le ha salido este? No sé, habrá tenido la suerte que me ha salido una mierda y él pues ha ido cuadrando su mazo, o sea, lo que sea, porque es que no lo entiendo, no entiendo su mazo. ¿Vas a tener el daño justo, en serio? ¿Vas a ser la casualidad de que tienes todo justo? Dios mío. Ay, venga, yo sí, hijo. Dejé de vacilar, hasta luego. Me has vencido. Bueno, era evidente que me tenía que ir con mal sabor de boca. El destino se ha alineado, todos los planetas, todos los universos se han alineado para que me toquen una mierda de cartas y me gane esto. Este mazo, o sea, lo que sea. Un mazo que consiste en que tu rival no tenga cartas para jugar al principio, no sea agresivo. Tardé 20.000 turnos en hacer algo y tú tener justo maligos y los hechizos. Y ya está. Porque te da... vaya mal. Y luego me dice que ha jugado bien. Dios mío. Bueno, nada, pepinos. Espero que os haya gustado las partidas. No está mal, hemos ganado tres partidas. Dos contra mazos... ¿Han sido dos contra mazos serios? No, creo que solo he ganado una contra un mazo serio. El resto han sido dos mazos de estos. Pero... que no quiero menospreciar los mazos que juega la gente, ¿vale? Que no sean del meta, pero... Pero tela. Telita. Y nada más. Dadle like a favoritos, suscribíos si no estáis. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, pepinos. Chao, pepinos. Chao, pepinos. Chao, pepinos. Gracias.